Vamos a hacer un último alto en el camino y vamos rematando este TEN GOLF de hoy. TEN GOLF. www.eldesmarquerradio.com Ya podemos escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. Eldesmarquerradio.com ¿Te suena? Este jueves en Desmarcados, medicina deportiva con el especialista Manuel Méndez, jefe de traumatología del Hospital Fátima. Las lesiones de los deportistas de élite y sus tratamientos, como siempre aquí, en el Desmarque Radio. ¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear fedgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu hándicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños. Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo y yo a ver tres W, fedgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Bueno, entramos en la recta final de nuestro programa para hablar, como todas las semanas, de la Federación de Golf de Madrid. Este pasado fin de semana se disputaba en Layos la quinta prueba puntuable para el circuito madrileño de profesionales. Y ganaba Vicente Blázquez, que ya lo había hecho anteriormente en Olívar de la Hinojosa. Con lo cual es el primero este año que ha ganado pruebas del circuito. Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Enhorabuena, hombre. Muchas gracias, muchas gracias. La otra la ganaste con, no recuerdo si con 66 o 67 golpes. Esta vez el campo se puso complicado con el viento y ganaste con 69, ¿no? Sí, la primera la gané en el Olívar, que fue el primer torneo este año, lo gané con 66. La verdad es que fue un día más tranquilo que el que tuvimos ayer. Ayer fue un día de muchísimo, muchísimo viento. Hice 69 golpes, pero la verdad que fue un día... Uf, mira, yo a 126 metros nunca había tirado el Sun de 58 grados. O sea, y ayer lo tuve que utilizar. O sea, que con eso te da una idea. Madre mía, madre mía. 128 metros con 11. Me he encontrado bastante bien y me adapté muy bien. También es cierto que arranqué con cuatro bendis y si eso quieres que no, ayuda. Hice verde al 1, 2, 3 y 4 para empezar y, bueno, pues te da un poco más de tranquilidad a la hora de afrontar los golpes contra el viento, ¿no? Y, bueno, pues ahí estuvo la cosa, yo creo. Digo yo que le das ese tiro a Dustin Johnson y patea, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Bueno, Vicente, acabaste imponiéndote por el valor doble de los verdis, ¿no? Como se dice en fútbol. Es curioso esto, te empataron y te empató Diego Suazo y al final ganaste porque le habías producido más verdis al campo. Exacto, el circuito del reglamento dice que en caso de empate en el primer puesto, pues el que más verdis ha hecho es el que gana. Yo hice seis verdis ayer por tres bovis y, bueno, pues me tocó a mí ganar esta vez. Creo que Diego hizo cinco verdis y dos bovis y, nada, pues el desempate me lo llevo yo, que es más de nada más bien de cara al trofeo porque el premio se reparte el primero y el segundo, lo sumamos los dos y se divide. Pero el trofeito me lo llevo yo para mi casa. Que eso es lo que más gusta al final, ¿eh? Guardarse la foto y tenerla como recuerdo. Oye, para el que... Porque los euros al final, como vienen, se van, ¿no? Pero el trofeo tienes ahí en casa hay que limpiarlo y te acuerdas, ¿no? Claro que sí. Cuando has ganado el torneo dices, anda, mira, aquel día del año es que hizo mucho viento y tal, y eso lo tienes. El dinero igual que viene, se va. Trabajamos por eso, jugamos algo por eso, pero bueno, los detallitos de los trofeos son muy románticos. Claro que sí, están en el currículum. Bueno, Vicente, para el que no conozca el circuito demasiado, el nivel del circuito profesional de Madrid tiene, pues, valga la redundancia, ¿no? Tiene un nivel espectacular, ¿no?, el circuito. Pues tiene un nivel fantástico. Mira, ayer estaba jugando Antonio Hortal, que ese año ya ganó el Challenge, por ejemplo. Estaba Carlos Balmaceda, están jugadores como Pablo Herrería, Ismael del Castillo, Sebastián García, Santi Luma, Ligana Gepantín, también son jugadores que vienen a jugar. Nacho Garrido, que, bueno, pues ahora por su enfermedad, que lleva un añito aquí malillo, el hombre no puede jugar, también suele venir a jugar en el circuito de Madrid. Entonces, hay jugadores muy, muy buenos, y antes en el circuito de Madrid hacía 70 golpes y tenía muchas opciones de ganar. Ahora con 70 golpes no ganan nunca en el circuito de Madrid, ni siquiera haciendo días ventosos como ayer. Sí, sí, está clarísimo. Objetivos a nivel personal, a corto o medio plazo, Vicente, ¿cuáles son? Pues mira, espero entrar en el Challenge de España, en la Gomera, que ese es mi primer objetivo, y bueno, pues luego seguir jugando igual de bien en el circuito de Madrid, ir a la premia del Open Británico, y los Alps, el Alps de las Castillas y el Peugeot Alps del Club de Campo, esos son los objetivos más inmediatos, y bueno, pues para ello estamos entrenando ahora mismo, ¿no?, porque es de lo que se trata, tener unos objetivos en mente, y ya te digo, el primer objetivo ahora mismo es el siguiente torneo del circuito de Madrid, que es la próxima prueba que tengo en Barberán, y acto seguido el Challenge de la Gomera. Bueno, y qué maravilla, así sale lo del Open Británico. Te voy a pedir una recomendación para los oyentes que no sean madrileños, dime tres campos que son ineludibles de visitar en la provincia de Madrid. Club de Campo, Club de Campo, Club de Campo, Club de Campo, Cualquiera de la Moraleja, y Lomas Bosque. ¿Y perdona, el tercero? Lomas Bosque, el Club de Lomas Bosque. Ajá, Club de Campo, Cualquiera de la Moraleja y Lomas Bosque. Club de Campo de la Moraleja y Lomas Bosque, exacto. Bueno, pues me quedo con tus tres recomendaciones para visitar en la provincia de Madrid. Vicente... Para mí el campo es obligatorio para todo el mundo, es un campo que, uff, lleva muchos años ahí, y siempre se sigue mostrando muy fiero. La Moraleja, cualquiera, son buenos, el uno, porque es el más chiquitillo, el más antiguo, es un jardincito dentro de Madrid, que es el dos, pues, diseño de crowd, los dos nuevos, eh, o sea, fantásticos, y las lomas, bueno, porque el único campo es un club fantástico, en los primeros años, pues no tiene nada que ver con los nueve segundos, los primeros muchos árboles, los nueve segundos es un largo, y unas vistas espectaculares. Bueno, pues me quedo con tu recomendación. Vicente, Club de Campo, Cualquiera de la Moraleja y Lomas Bosque. La mayor de las enhorabuenas, de parte de toda la gente de Tengolf Radio, y del Desmarque Radio, y a seguir, eh. Muchísimas gracias, y que sepáis que soy un asunto de hacer vuestro, y nada, que ahí estaremos atentos para cualquier cosita, aquí estamos. Un abrazo, Vicente. Un abrazo, hasta luego.